Yo Periodista Desde Hierba, Buena Militar, zona de los valles, habitantes indican que hay zonas afectadas por la lluvia de los últimos días y se encuentran en emergencia, piden atención a las autoridades. En esta zona también denuncian el peligro que representa este boquete profundo en pleno centro de la ciudad, sucede la calle Cordillera, esquina Isabela Católica. ¡Gracias!